Solamente podrán abrir los establecimientos que tengan terraza al aire libre y con máximo de aforo del 50%. Es decir, el interior cerrado a Calicanto. Esto no lo ven nada bien el mundo de los profesionales de la hostelería. Veremos mañana cómo queda el tema. Pero de momento esa es la propuesta. Esta mañana, tras conocerse la noticia, los hosteleros de Alicante no les ha parecido nada bien. Y han organizado, como van a ver, una sonora pitada por las calles de la capital. Esta misma mañana, hace un instante, en Alicante. Vean. Alicante. Bueno, pues esta es parte de esa concentración. Con vehículos que el gremio de hostelería está llevando a cabo en protestas por la situación que están viviendo justamente aquí, en el paseo marítimo, cerca de la esplanada de Alicante. Así está ahora mismo el tráfico en la capital de la provincia. Situación que reclama el gremio de la hostelería de Alicante hoy con esa caravana a modo de manifestación. Seguimos informando. Gracias. Gracias.